Hola, ¿qué tal? Soy Susy Castillo, Miss USA 2003, y estás mirando PazTV. Hoy día la NFL se unió con Univision una vez más para presentar el Tazón Latino 909. Este es un evento donde la comunidad americana se une con los latinos, trayendo exfutbolistas para jugar flag con celebridades del mundo latino. Consiste de dos equipos, uno morado y uno naranja. Ambos equipos tienen ocho jugadores, cuatro celebridades latinas y cuatro exfutbolistas profesionales. Entre ellos estuvo William Valdés, J.R. Martínez, Warwick Dunn, Alan Rodríguez, Susy Castillo y muchos más. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas de estas celebridades. Hoy soy uno de los jugadores defensivos, que también jugamos un poco de ofensa. Mi posición es de todo el mundo atleta. Hoy día. ¿Es tu primera vez en este evento? Oh, no. Esta es probablemente mi cuarto o fifth vez en ser parte del Tazón evento. Estoy emocionado de ser parte y salir hoy y hacer lo mejor que puedo para ganar para nuestra equipo. Y vamos a tener una gran cantidad de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Pero por el más parte, tratamos de ganar y ganar la ganas de ganas y ganar la ganas de ganas de ganas. ¿Están bien? Bueno, yo like it. Yo tengo la oportunidad de experimentar algo diferente, pero también estamos enfocados en ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Y, you know, para ganas de 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 ganas. Yo jugué en el juego hace unos años y fue definitivamente unos años. Así que ha pasado un tiempo que he jugado en este juego. Pero es una gran experiencia. Es un gran momento. Pues este es mi cuarto año, compitiendo y jugando en Tazón Latino. Y siempre, oye, todos los años me divierto más que el año antes y me encanta, me encanta estar aquí. Tantos fans que están aquí apoyándonos, pues siempre es un gusto estar aquí con todo el mundo. Como tú dices, has estado, ¿es como tu tercera vez que estás aquí o cuarta vez? Cuarta. La cuarta vez. Cuarta vez, ¿qué es lo que has aprendido después de la cuarta ya? Pues, lo que he aprendido más es que los jugadores del NFL cogen este juego en serio. Tú los ves aquí, nosotros nos estamos divirtiendo, pero para ellos esto es como si fuera el Super Bowl. Y lo que yo me, lo que he aprendido es que tengo que hacer una buena atleta cuando estoy aquí afuera con ellos. Porque ellos quieren que, aunque uno es mujer, quieren que uno juegue muy duro para ganar. Bueno, es un gran evento, la verdad, el hecho que mezcle celebridades hispanas y leyendas de la NFL como Deion Sanders, Derrick Brooks, creo yo que es un gran ventaja para toda la afición. Y bueno, nuestra afición de casa, que es la afición de Cardenales que está aquí presente, es una afición que se mete bastante con el partido. Y aunque sea un partido amistoso de flag fútbol, definitivamente va a ser muy divertido. Sí, 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 ya tengo mi primera vez en este evento, pero el Super Bowl terminó cuatro o cinco veces. ¿Qué posición ha pasado hoy día? ¿Cómo? ¿Qué posición? Ah, no, no es un gol de la afición, pero hoy posible recíver, y lo sabes, para ganar el balón, así que, no sé, hoy no sé. Estoy muy orgulloso de ser parte del Tazón Latino Yo jugué hace 3 años atrás Jugué 3 años consecutivos Me retiraron Pero regresé No, no, no es una broma Me retiré, no volví a jugar en 3 años Así que estoy de regreso, así que vamos a ver lo que pasa Tengo mucho que probar He estado entrenando mucho tiempo para esto Así que esperemos que Que sea algo bien positivo Esta noche quiero el MVP Vamos para el MVP El de agarrar la pelota Bueno, la verdad que es un premio Gracias a todos mis compañeros Porque es imposible de hacer un juego así La primera vez que juego Y de verdad cuando te explican las cosas bien Esto es un deporte que lo podemos coger Después de tantos años de jugar es fácil Bueno, esto es importante Porque el año que viene es un año Centenario, son 50 años de FNL Quiere decir que son Anos que son importantes Saber que va a ser el campeón En este año Así que depende de donde Que zona es Desde Phoenix, Arizona Yo soy Claudia Hestro Regresemos a los estudios de PazTV Deportes